Hola mis queridos honguitos, en este video, les enseñaré a conseguir este sombrero de vaquero Nivea gratis en Roblox, ingresa a este juego llamado, Nivea Tower Run, el link directo te lo dejo en descripción y comentario fijado, estando dentro, para conseguirlo, deberás tener 350 monedas para reclamarlo. Cuenta con 10 mil copias, así que deberá ser rápido para conseguirlo, mucha suerte y nos vemos. Gracias por ver el video.